El ambiente, doctor Bautista Roja Gómez, doña Rosa Bonetti de Santana, presidenta de la Fundación Propagaz. Señor gobernador Vianem Medina, señores que la acompañan en la mesa principal, para el Ejército Nacional, este es nuestro segundo operativo que realizamos con la Fundación Propagaz y con el Ministerio de Medio Ambiente. Es de gran beneficio para nosotros nuestros planes sociales que estamos desarrollando en todas las ciudades fronterizas. Hoy estamos favoreciendo 200 familias, las cuales recibirán estufas, cilindros, estaciones alimenticias, las cuales hemos realizado con el esfuerzo del Ejército y los comedores económicos. Pero también, algo muy especial y muy preponderante para la zona, es que cada familia recibirá dos árboles para que contribuyan al medio ambiente de la zona. Sabemos que es una zona boscosa, pero de bosque seco. Por eso, queremos llevar de la mano, porque el Ejército Nacional, como una de las misiones principales, es defender nuestra soberanía y la frontera es nuestra misión principal. Estos pueblos, estas comunidades que en el día de hoy reciben estos donativos son las Baitoas, el Limón, Boca de Cachón, vengan a ver, todas provincias muy lejanas a la ciudad de Santo Domingo, las cuales hemos ido olvidando con el tiempo. Pero nosotros, como Ejército Nacional, dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que tenemos misiones tanto de defender nuestra soberanía como de planes sociales, queremos ir de la mano con todas las comunidades de la frontera. En el día de hoy hemos querido apoyarnos con el Ministerio y con la Fundación Propagaz para que nuestros soldados también reciban estas ayudas que le estamos llevando a la población. Pero también le estamos llevando una acción cívica y acción médica para que sean favorecidos las embarazadas, los niños, tanto con atenciones médicas como también con sus medicinas. Y también estamos realizando prótesis dentales que inmediatamente le estamos colocando a los familiares, a los niños, a los adultos y a toda la persona de esta comunidad. Nuevamente queremos agradecer a la Fundación Propagaz y al Ministerio del Medio Ambiente, a las autoridades locales que han puesto su empeño para que esta obra que estamos realizando en el día de hoy sea una realidad. Muchísimas gracias. Es una responsabilidad colectiva, un compromiso por la preservación de nuestro medio ambiente y un legado para las generaciones venideras. Muchas gracias. Vamos a tener una población con menos asma porque será una población menos agredida por el consumo de un combustible que genera humo, genera residuos que afectan vías respiratorias altas y bajas y finalmente que afectan de manera directa al pulmón. Tendremos menos personas con afecciones del globo ocular externo, menos lesiones de córnea, en fin, esto tiene un impacto directo positivo en la salud de los ciudadanos y las ciudadanas de estas comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!